Hola, me llamo Andrea, tengo 22 años y represento a Cuenca en el certamen Miss World Spain 2020. Me gusta mucho bailar, hacer deporte, sobre todo al aire libre, hacer senderismo y practicar deportes extremos junto a mi hermano. Soy una persona alegre y extrovertida, aunque a veces un poco nerviosa. Represento a Cuenca, aunque en mis venas corre sangre canaria y albacetimia. Actualmente trabajo como modelo y azafata de imagen. Este año he acabado bachillerato y el año que viene me gustaría empezar un grado de audiología. Soy amante de los animales, sobre todo de los gatos y especialmente de las mías. Son mi alegría al llegar a casa. A mí me gusta mucho salir a disfrutar cada segundo de la vida con mis amigos y familia. Y gracias a esto estoy cumpliendo un sueño, ya que nunca me lo hubiera imaginado.